Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí Joda que se joda, que se joda, ey Joda que se joda, que se joda Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí Joda que se joda, que se joda, ey Gracias por ver el video.